Pregunta Elía, atención, Javier Alcalá desde la urbanización Rossi, Manzanares, Barota. Él plantea lo siguiente, estamos ahorrando un fondo de reserva en dólares, pero cada vez podemos comprar menos materiales de limpieza y bombillos. Ay, Elía, mira lo que te pregunta Javier Alcalá, ¿seguirán las cosas así? ¿Qué le respondes, Elía? Javier, Javier nos dice que cada vez el dinero le alcanza para menos, y estamos hablando de las divisas, del dólar. Bueno, Javier, el dólar ha perdido en Venezuela casi un 15% de su valor, de su capacidad de compra, en lo que va de este año 2021. Si bien técnicamente no lo podemos llamar inflación en dólares, es una manera sencilla de explicarle a la opinión pública, a nuestros vecinos de los condominios, que hay una suerte de inflación en dólares, y que ese dólar cada vez tiene menos poder adquisitivo. Así que no nos, así como no nos conviene tener bolívares estacionados en una cuenta, para nada, porque se devalúan cotidianamente, también ocurre así. Claro, a menor velocidad también ocurre así con el dólar, pero tú puedes tener un fondo, una caja chica para la operación en el mes, pero de resto, lo recomendable es ahorrar en objetos, en la compra de objetos, de bienes, de productos, pagar servicios. Tienen ustedes un excedente en dólares, bueno, vamos a comprar los bombillos que necesitamos para los próximos seis meses, o las bolsas negras de basura, o el material para desinfectante y los tapabocas para nuestro personal de vigilancia y también para nuestra conserje, o vamos a adquirir un servicio de estos de ayuda en materia de salud, que es telemedicina, servicio médico a domicilio y también el traslado en ambulancia para nuestra conserje y su familia, o sea, hacer inversiones. Esa es la idea. No tengan un fondo de reserva en dólares porque la hiperinflación en bolívares y la inflación en dólares les van a comer ese intento de ahorro de ustedes. Inviertan en bienes, en recursos, en servicios para el condominio. De todos modos, de ese tema vamos a hablar el sábado 11 de diciembre en el Encuentro Nacional de Juntas de Condominio que tendremos, que será transmitido a través de radiocomunidad.com para toda Venezuela, podremos interactuar. Ahí vamos a tener gente que nos va a hablar de la seguridad, de la convivencia, de lo político, de lo económico y de lo social, cómo será el año 2022 y cómo nos tenemos que preparar. Seguramente ahí encontrarás también algunos consejos sumamente interesantes. Gracias Elías Santana. Vamos a continuar Elías porque sigue todas las vecinas y los vecinos activos.